Estoy aquí en mi computador Hewlett Packard ProBook 430G3 al que ayer le instalé PopOS, la nueva versión de PopOS 24.04 que aún está en versión alfa porque trae el nuevo entorno de escritorio Cosmic, nuevo en diseño, está diseñado con Roost entonces aquí en acerca de tenemos, ahora dice que mi equipo se llama Hewlett Packard 80FF parece que no detectó que es el Hewlett Packard ProBook 430G3 pero aquí dice PopOS 24.04, x86-64, escritorio Cosmic con Wayland y aquí vamos a ir al espacio de trabajo número 1 y ya lo tenemos trabajando al máximo por lo menos al 77 o 80% este es el VTOP y como siempre estoy configurándolo y aquí ya tengo una máquina virtual y en la máquina virtual estoy instalando también PopOS, estoy instalando en VIR Manager estoy instalando PopOS, entonces creería que voy a trabajar con este sistema por lo menos toda la tarde y es posible que hoy en la noche haga un directo o tal vez mañana PopOS 24.04 ya le instalé OBS Studio ya le he instalado algunas dos o tres aplicaciones Pabu Control, Sayonara y aquí por ejemplo ya terminamos vamos a darle un Restart instalado en una máquina virtual con VIR Manager vamos a ver si funciona arrancando de nuevo PopOS ahí está aunque este lo instalé todo en inglés es decir el OBS de la máquina virtual lo instalé en inglés aquí aquí observa la diferencia no hay ninguna diferencia TypeSearch en este es la máquina virtual este es el equipo real el de la máquina virtual lo dejé en inglés de vez en cuando es bueno hacer la instalación en inglés los errores a veces son por el idioma y a veces si aparece un error en el de español es bueno verificar en la versión en inglés en fin seguiremos probando próximamente un directo desde PopOS 24.04 con Cosmic versión alfa en la versión 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 en la